Pero sí que sé de dónde nace toda esa mirada y visión. Es un mecanismo de reforzamiento de la lucha contra la gente empobrecida y excluida, que es donde ellas ganan. Y así se elude la lucha fundamental, que es contra la gente que lo tiene todo, la Amancio Ortega, el Botín, toda esta gentuza que tiene los recursos nuestros.